La presencia de los dirigentes de nuestros partidos Sebastián Ramírez Jesús Sesma Magdalena Núñez Y Citrali Hernández Agradezco a Miguel Torruco, candidato alcalde de la Miguel Hidalgo A Leticia Varela de Benito Juárez Javier López Casarín de Álvaro Obregón Evelyn Parra de Venustiano Terranza Erenice Hernández de Tláguas Nancy Núñez de Axia Pozalco Jana de la Madrid de Coyoacán Fernando Mercado de la Magdalena Contreras Lourdes Paz de Iztacalco Octavio Rivero de Milpalta Circe Camacho de Xochimilco Cati Monreal de Cuauhtémoc Gabriel Osorio de Tlalpan Aleida Alavés de Iztacalapa Giancarlo Lozano de Gustavo Amadero Gustavo Mendoza de Cuauhtémoc Gracias.